Los escultores Adriana Pantanalli y Luis Monfort estuvieron presentes en los festejos del aniversario del barrio Alvarado y nos comentan acerca de las nuevas esculturas realizadas. Sí, contentos por retornar de nuevo a este barrio maravilloso, a esta plaza que ya dejamos la impronta. Y bueno, ahora vamos a hacer entrega de dos bancos escultóricos con un zorro gris, un tero y un chajá. Y hemos hecho un cartel. Sí, animales autóctonos de la zona. Y un cartel donde queremos que la gente intervenga tallando algunas letritas, para después también que la gente deje la impronta en ese cartel. Trajimos esculturas figurativas, son todas, caballos, caracoles. Y vamos a dar un taller para que la gente vea también cómo es el paso a paso de una obra de arte, desde un tronco, usando motosierras, amoladoras, gubias. La idea es que participen, así que los invitamos a todos a que se acerquen al barrio Alvarado, a la plaza, a aprender. Es gratuito el taller. Y bueno, que vean que cualquiera puede, si tienen una motosierra o una amoladora, decorar su casa con los troncos que se vayan cayendo. Nunca, lo dijimos el año pasado, nunca vamos a cortar un árbol para hacer una talla, sino que reutilizamos el árbol que la gente tira o saca la tormenta. Entonces, la idea es eso también, el reciclado de la materia prima. Sí, exacto, nos llaman y empezamos a trabajarla. Le hacen un estudio si el árbol nos sirve más y en vez de voltearlo, trabajamos en el lugar. Sí, la idea es darle nueva vida en forma de escultura, porque si no a la larga terminan tirándolos. En cambio es así, protegiéndolos con setor, lazur, lo que sea. El árbol dura años, dura lo que la gente lo vaya a cuidar. Tenemos álamos trabajados de más de 15, 20 años, que hace que los hemos trabajado y están impecables. Y el álamo es una madera muy blanda, pero cuidándola cada tanto, dura lo que la gente la cuide, va a durar. Nosotros agradecidos de que nos hayan llamado. Y bueno, vemos que está bien conservado y después si le quieren dar color, como le han hecho las tribunas, también estaría lindo un poquito de color, que sea alegre, llamativo. Y que participen todos en el cuidado. Somos de La Plata, yo soy escultora y él es mi ayudante también, que trabaja la par mía. Estamos en la esquina de 2 y 72, también trabajando para las plazas o trabajos particulares. 30 años más o menos. Ahí van a saber la edad. Igual trabajamos hierro, todo lo que es soldadura, piedra. Lo que pasa es que la madera es la materia prima que tenemos a mano. Pero también hemos hecho mucho en chatarra, también reutilizando los tiraderos, que hay autos de todo, esculturas en chatarra o cemento directo, que es inmortal el cemento directo. En la estación Circunvalación, que es un centro cultural de 12 y 72, ahí en la estación Circunvalación nos van a ver todos los fines de semana. Y si no buscan en el Facebook, Adriana Pantanali, y ahí van a ver toda nuestra obra. La gente cree que la motosierra es pesada o hay que hacer fuerza y no, nada que ver. Para nosotros, las mujeres, es mucho mejor trabajar con motosierra que por ahí con una gubia, que hay que usar ahí sí la paciencia, la fuerza. Más que nada eso. El trabajo que hay que tener es que uno no se pase. Igual utilizamos espaditas especiales, chiquititas, o discos de vidia en las amoladoras que nos permiten hacer todo el trabajo fino. Bueno, ya va a ir viendo la gente a lo largo del día. Trajimos las herramientas para enseñarles, para explicarles. Si vienen al mediodía van a aprovechar la clase, así que ahí van a ver que no es tan complicado. Y que es divertido y entretenido. Bueno, venimos de La Prida, hemos tenido obra en todo el país, en Tucumán, en Jujuy. Trabajamos muchísimo con los municipios, más que nada cuando un árbol antiguo, que fue el primero plantado, lo quieren revivir. Así que van a ver en Tres Lomas, 30 de Agosto, Bolívar, toda la zona. Derope, Guajó, La Manuelita, no sé, bueno, Salazar, ahí arrancamos. La Barría. La Barría, que más acá, Dolores. Al principio nos miran raro, piensan que somos unos locos, que les vamos a tirar el árbol. Y después cuando ven que la obra va evolucionando de a poquito, más que nada se asombran en el proceso. Y eso es interesante. Y cuando los invitamos a participar, como acá el año pasado, que había chicos trabajando, mejor todavía, porque se dan cuenta que ellos también lo pueden hacer. Bajo una mirada de alguien que los vaya guiando. Igual las herramientas también, explicamos el tema de la seguridad, la protección, porque hay que tener cuidado con eso. Yo hoy dije alegremente, agarren una motosierra, no, bueno, faja lumbar, guantes, orejeras, anteojeras. La seguridad que hay que tener con una herramienta que corta mucho. Gracias a ustedes por la mano que nos dieron de bajar las cosas.